De mi pardo gorrión a tu blanca paloma, donde estés en el repiquetear de un sentimiento. Estaba seguro que eras vos. En la primavera, hace muchos años, yo te miraba pasar cuando cruzabas la placita de aquel barrio. Éramos apenas adolescentes, pero vos ya dejabas la estela. Ya soñabas con las mil y una noches, con Casablanca. Ya eras toda una princesa. El barrio te quedaba chico, y los negros del boliche de la esquina, al verte pasar, se olvidaban de perseguir a los leones. Se alborotaban tanto que paraban de jugar a la pelota, lanzaban sus lanzas al cielo, repiqueteaban los tamboriles y se amontonaban uno arriba del otro a tu merced. Entre silbidos, piropos y exclamaciones, tú. Tú cruzabas despreocupadas aquella carnavalesca selva que se rendía ante tu andar de gacela y las maripositas de mil colores que te rondaban. Ni Tarzán, con su equipo de elefantes más entrenado, podía disolver la increíble manifestación de negros que desordenaban el tránsito de la esquina, cuando a vos te daba por salir de casa. Yo, ay yo, yo miraba desde el fondo, ¿sabes? Me ponía algo celoso. Arrecostado a la columna del alumbrado, jugando con una ramita en la comisura de mis labios, las manos nerviosas y un sudor frío por la espalda, sentía, sentía que te quería sola para mí, sí, para mí de por vida. Pero allí estaba aquella selva, aquella multitud de competidores inoportunos. Igual, cada día te abrigaba en mis sueños contra mi pecho, imaginándome por la ribera de tu sábana con un poema de neruda desvelando tu corazón. Y con eso, sí, tan solo con eso sobrevivía a las noches sin rumbo. Los amigos del boliche me gritaban, ¡dejá, dejá! No te hagas la película, Julito. Esa flaquita camina alto, estudiante universitaria, los muchachos distinguidos de Carrasco, con buenas pilchas y aire de importante. Vos, vos sos un vago, sos uno de los nuestros. Seguís jugando al fútbol de puntero izquierdo, a las cartas y los sábados de noche a bailar a la IASA. No vas a poder ir más allá de tus utopías, de versos en servilletas desafinados, y de la ventana de este café que da a tu futuro, sentenciaban. Yo hacía oído sordo a todos esos consejos que sonaban a burlas, y de la ventana del café con la paciencia de un gato vagabundo, esperaba que dieras vuelta a la esquina y así poder encontrarme con tu dulce mirar. Ah, pero tus bellos ojos tenían otros horizontes, no se detenían en mí. Tal vez los negros del barrio tenían razón, soy un vago, ¿cómo me va a dar bola? Pero tenía las ganas y la imaginación para atravesar la ventana, y otra vez, como cada noche, en mi cama de soltero, en el techo descascarado de la pieza de pensión, alucinaba con la secuencia de imágenes que me provocaba tu delicada figura y tu ondulante andar por la placita. Y así, una y otra vez, me iba perdiendo en sueños, envuelto en la exquisita fragancia de tu primavera, y con eso, día tras día, mantenía el fuego de la ilusión y la esperanza intacta. Pero, las mariposas volando alrededor de tu pelo, las perdí de vista un día, como a vos, como a vos te fui perdiendo lento. Y me quedé como Penélope, pero en el banco de la plaza, esperando otra primavera, amasando el yuyo silvestre arrancado de entre los adoquines de un tiempo, de un tiempo sin globalización, que marchaba románticamente a carbón y corazón. Pasaron muchos años, y otros tantos desengaños, pasaron caras, calles, esquinas, barrios, provincias, países, sin encontrar. Pero la vida siempre te da sorpresas. ¿Sabes? Las mariposas aquellas, hoy vuelan alrededor de mi pantalla. Alrededor de mi pantalla. Sé que nadie nos pertenece, sólo en el recuerdo del pasado y del futuro, en lo más intrínseco y misterioso de las almas que transita otras dimensiones. Pero esa provocadora fragancia de las tostadas de tu desayuno y la del caldito de las noches se escurre por la ventana de tu cocina, viaja miles de kilómetros, atraviesa la pantalla y me coquetea. Pero la frutilla del postre, la frutilla del postre son los ricos matices de tu voz y de tu risa, que se decodifican con pasión y ternura, despertando mi memoria emocional. Por eso hoy, hoy te saqué del baúl de mi recuerdo más preciado y te acuné en mi regazo. Sos tan linda, te reís tanto y además cocinera, y yo tan vago. ¿Subimos esa montaña y nos vamos a volar? ¿O preferís andar en bici por dentro del arco iris? Pero bueno, llevo un kilo de canaria para darnos unos toques en el aire del amargo y bombilla, y así desvanecernos mientras allá, allá abajo la burguesía y el proletariado, siguen luchando por lo sólido. Ah, otra cosa fundamental, no dejes de susurrarme al oído, me haces sentir cómplice de tus cosas, y a mí, a mí me agarra una cosita aquí. Mientras te espero, mientras te espero, y armo la mochila, desde el cielo el genial Piazola me guiña el ojo, y me regala una melodía para pintar con tus colores las alas de mi inconsciente. Ya sé que estoy piantao, 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 yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión, y a vos te viste tan triste, vení, volá, vení, lara, 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 lara. Un beso así de alto, así de ancho, y así de profundo. JC You're nobody till somebody loves you You're nobody till somebody cares You may be king, you may possess the world and its gold But gold won't bring you happiness when you're growing old But gold won't bring you happiness when you're growing old The world still is the same, you never change it As sure as the stars shine above You're nobody till somebody loves you So find yourself somebody to love So find yourself someone to love The world still is the same You never change it As sure as the stars shine above Well, you're nobody Till somebody loves you So find yourself somebody to love The world still is the same And they love you So find yourself Gracias por ver el video